Líderes religiosos católicos y activistas nicaragüenses celebraron en sus redes sociales la condena del Papa Francisco sobre Daniel Ortega, a quien señaló como una persona con un desequilibrio y calificó a su régimen como una dictadura comunista y hitleriana. Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Hizo dar su testimonio y no aceptó el exilio. Fuera de lo que estamos viviendo, como si fuera a través de dictaduras de 17 comunistas o hitlerianas de 35, están aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. Hoy, él les ha dicho lo que son, una dictadura de desequilibrados, vulgar y anacrónica, al estilo hitleriano y comunista, afirmó en Twitter el obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Baez, quien además señaló que las palabras del Papa no llegan tarde. La investigadora Marta Patricia Molina explicó que el Papa nunca ha estado en silencio, que ha permanecido orando por la situación en Nicaragua y que sus declaraciones públicas actuales han sido realizadas en un tiempo prudente, cuando observa que no hay salidas ni medios. Para usar una distinción linda argentina, gualangas. Siete países en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas demandaron la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que confirmó la Comisión de Crímenes de lesa humanidad en el país. Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú condenaron las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nicaragua y llamaron a la comunidad internacional a tomar acciones. Los directivos de las 18 cámaras del sector privado que fueron ilegalizadas esta semana por el régimen orteguista temen ser arrestados o desterrados. La cancelación de la personería jurídica de las cámaras representa un golpe severo al clima de inversión en el país, mientras la Procuraduría está evaluando cuál es el procedimiento que utilizará para confiscar las propiedades de los gremios empresariales. Las 33 nicaragüenses excarceladas y desterradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron galardonadas con el premio Campeonas de la Justicia, entregado por el Instituto Global de Mujeres de la Universidad George Washington de los Estados Unidos. El reconocimiento fue recibido por la excarcelada política y dirigente cívica Tamara Dávila, quien estuvo 606 días encarcelada en la dirección de auxilio judicial en Managua, conocida como El Chipote. En el acto se presentaron 12 de las 33 mujeres homenajeadas, mientras que las restantes participaron en la ceremonia de forma virtual. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del Ejército de Nicaragua, llamó a una tregua santa en la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018 y exculpó a su hermano mayor, el dictador Daniel Ortega, de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018. En una columna de opinión publicada en el diario La Prensa, Ortega pidió a su hermano liberar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien está en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo, por negarse a ser desterrado por la dictadura. El ex jefe del Ejército omitió las revelaciones del informe de Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua, que confirmó la Comisión de Crímenes de lesa humanidad en el país y responsabilizó de ellos a la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, amenazó con denunciar ante las autoridades nacionales correspondientes a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, luego que la rectora, Janet Ponilla, se negó a entregar el registro académico de los estudiantes y solicitó más tiempo para impugnar la resolución con la que el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la universidad. La personería jurídica de la UCAN fue cancelada junto con la de la Universidad Juan Pablo II, Caritas Diosesana Ginoteca y Caritas Nicaragua, todas organizaciones ligadas a la Iglesia Católica de Nicaragua. Brasil ofreció acoger a los más de 317 ciudadanos despojados de su nacionalidad por el régimen Ortega Murillo, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Brasil se puso a disposición para recibir a los afectados por esa decisión, amparado en el Estatuto Especial previsto en la Ley Brasileña de Migración. Brasil se suma a los gobiernos de España, Chile, Colombia, México y Ecuador, que han ofrecido su nacionalidad a los desnacionalizados por el régimen orteguista. Datos publicados por el Ministerio de Salud confirmaron la sobremortalidad causada por la COVID-19 en Nicaragua, que el régimen orteguista ha intentado ocultar. El mapa de salud muestra que la sobremortalidad en 2022 fue de 2.378 personas, mientras que en 2021 fue de 8.058 y en 2020 de 6.756. Según el MinSA, en Nicaragua fallecieron 245 personas por la COVID-19, pero un análisis de sobremortalidad hecho por Confidencial muestra que en realidad hubo 17.192 fallecidos por esta enfermedad en los últimos tres años. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.